Vamos a hacer jató con huevos. Ahí está el jató ya picadito, friéndose. Con cebolla, pimienta y sal. Vamos a añadir el chorizo. Y añadiramos para que se cocine. Vamos a añadir el chorizo. Vamos a añadir el chorizo. Vamos a añadir el chorizo. Jató con chorizo y huevos. Se le pone pimienta, sal y cebolla. Tenemos los huevos ya batidos. Tenemos los huevos ya batidos. Vamos a añadir el chorizo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!